Doctorio Español, Genovet Dermatology, siempre cuidando de tu piel. Mi nombre es Tania Arauz, soy dermatóloga, con una subespecialidad en cosmetría. Tengo mi consultorio en el Hospital Metropolitano y en la Clínica Piel de Ángel. El tema del cual vamos a hablar hoy es hidratación facial, con lo que son combinados como son ácido alurónico, vitamina C y retinol. Hablando un poco sobre lo que es ácido alurónico, sabemos que el ácido alurónico es un músculo polisacárido, el cual se encuentra en el tejido conectivo, en lo que son las articulaciones y en el humor vitrio. La función del ácido alurónico es atrapar agua. Esa es la principal función, ¿verdad? Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua, peso corporal de un 70% que equivale a 8 litros de agua en total de un adulto. Este componente, como es el ácido alurónico, que anteriormente dice que se encuentra en nuestro cuerpo, lo podemos mezclar con otras sustancias, como son otros activos, como son la vitamina C, que es derivada del ácido ascórbico, y lo que es el retin, que es derivado de lo que son los azúcares. En combinación con esto, nos rejuvenece lo que es la piel, ¿verdad? Dando una mejor textura e hidratación a la piel. Entonces, en sí, lo que es el ácido alurónico, atrapa y retiene agua. Esto lo podemos encontrar, como dije anteriormente, en tejido conectivo, en las articulaciones y no de orbitos, pero también se derivan de mucho, lo que es sintético se derivan también de lo que son de mucho, lo que son las frutas, sobre todo lo que es la manzana, el kiwi, principalmente también de lo que es la vitamina C, principalmente lo que son cítricos, ahora como la naranja y el limón. Bueno, se puede asociar a otra sustancia, como dije anteriormente, a lo que es la vitamina C o lo que es el retinol, porque estos sintetizan lo que es el ácido alurónico. Entonces, tiene su función. El ácido alurónico retiene y atrapa agua. Entonces, al retener y atrapar agua, hidrata la piel y nos da volumen. Por eso en cosmética es usado para hidratar, mejorar la textura de la piel, rellenar lo que son las líneas de expresión, sobre todo las líneas profundas, en la cual se utilizan productos reticulados y no reticulados. ¿Qué significa esto? Que los reticulados son los que tienen mayor volumen o son más densos. Y los no reticulados son aquellos productos que tienen una fluidez que son menos espesos. Entonces, en conjunto con la vitamina C y lo que es el retinol, entonces esto mejoran todavía la textura de la piel. El ácido alurónico nos sirve para hidratar y humectar, mientras que lo que son los productos a base de retinol nos produce una regeneración celular, mejorando la tersura de la piel, eliminando las manchas, ya sea por suor, por el embrazo, incluso por lo que es el fotoenvejecimiento, que son manchas producidas por el sol. Y la vitamina C es lo que nos da la humectación, nos humectan la piel y también sirve para emparejar lo que es el color de la piel. Entonces, en conjunto los tres elementos, que es el ácido alurónico, lo que es la vitamina C y el retinol, son pilares fundamentales en la cosmetología. Entonces, ahora no hay ningún producto que no lleve uno de estos componentes, porque es lo que nos da una apariencia más juvenil a nuestro rostro y es lo que es muy buscado por los pacientes. Las presentaciones son, vienen en crema, vienen lo que son en serum y vienen en gel o mascarilla. Como por ejemplo, aquí tenemos estos productos, verdad, que este es una crema, tenemos lo que son las mascarillas. Estas son a base de vitamina C y también con vitamina C y retinol, verdad. Las mascarillas tienen muchos beneficios y se pueden utilizar en muchos procedimientos. Se pueden utilizar posteriormente a un piling químico o posterior a láser o posterior a radiofrecuencia. Cualquier procedimiento que se realice en el consultorio, se le aplica al paciente la mascarilla, se dejan de 20 a 30 minutos y posteriormente se retiran. También estos son tratamientos que se usan en cabina y también se le puede dar al paciente para que lo use a domicilio. Las recomendaciones son, verdad, tener una buena hidratación de la piel, usar como base estos productos que lleven estos tres componentes, ácido alerónico, lo que es la vitamina C y el retin, que son fundamentales para tener una piel sana, hidratada, mejorar la textura de la piel, dar mayor tersura y homogenizar lo que es el color de la piel. Y también, al usar todos estos productos, también siempre recordar una buena alimentación, una buena hidratación y usar un buen protector solar. En cuanto a las presentaciones que les decía, la verdad que hay diferentes presentaciones y cada presentación tiene su indicación. Por ejemplo, lo que son, hay una diferencia entre lo que es un gel, sobre todo lo que son crema y lo que son los serum. Lo que son las cremas, claro que no funciona, pero tiene un efecto todavía más profundo a nivel de lo que es epidermen, lo que son las presentaciones en serum. Porque es un producto más concentrado que las cremas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la crema no funcione ni que sea más potente el serum que la crema, sino que las cremas ya van combinadas con lo que son, por ejemplo, ya grasas, ¿verdad? Mientras que el serum es una partícula pura, ¿verdad? Otra presentación que tenemos son los inyectables. Los inyectables se usan para dar lo que son volumen a nuestro rostro, ya sea que las líneas de expresión es profunda, ¿verdad? Entonces, hacemos los inyectables, puede ser a nivel de los pliegues nasogenianos, para dar volumen a lo que son los labios, para dar volumen a los pómulos y al mentón. Entonces, como dije anteriormente, esta es la característica de este atrapa agua y retiene el agua. Y al haber un atrapamiento y retención de agua, entonces nos da volumen, nos estimula la producción de colágeno y elastina, ¿verdad? En conjunto ya con la vitamina C y el retinol, pues nos mejora mucho más la textura de nuestra piel. Entonces, lo que siempre luchamos, sobre todo las mujeres, es contra el envejecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es una... son pilares fundamentales para retrasar este envejecimiento. Entonces, en conclusión, tener como rutina diaria estos tres elementos básicos. Acid alurónico, retinol y vitamina C. Espero que este segmento haya sido de mucha ayuda, ¿verdad? Para consejos prácticos en nuestra vida cotidiana, como es una buena hidratación, una buena hidratación, un buen protector solar, una buena dieta y tomar mucha agua y una... sobre todo, ¿verdad? También, nunca olvidarnos de nuestro protector solar. Este segmento fue patrocinado por el Laboratorio...